En un cuarto dos amantes conversaban con su amor Mientras sus caras mojadas de llanto me decían el dolor Cuando siento marcharme tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa mañana te llamaré Y decirte que tú eres importante en mi vivir Aunque tarde hayas llegado a mi vida siempre te amaré Te veré a la misma hora en la misma habitación Y lloraremos, sonreiremos unidos lleno de pasión Gracias a mi amigo Tony Bravo por solicitar una canción de ese gran cantautor dominicano El señor Juan Luis Guerra Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé si le riega el verano o se embriaga el olvido Si alguna vez fuera amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un retardo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy su satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un relar Tardo de azul Un eclipse de mar Vida Ay, 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 amor Dios soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Sentimientos Juan Luis Guerra Mi respeto para usted Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un retardo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.